Música Música Dios con el aire caliente jamás sus vagas marchitas Todos los días me acerco a verla de cerquita Música Desaflorece el consuelo de muchos enamorados Desbocando sus ojitas ya muchos le han preguntado ¿Me quieres o no me quieres? Porque estoy ilusionado Música Margarita, Margarita Quien tuviera ese poder De besar tu pensamiento de ti Preciosa mujer Saber por qué estás pensando A tu beso, a tu piel Música Ay, no es que se marchita Cuando el sol está caliente Música Menos la flor, Margarita Margarita Y la empresa sonriente Con suelo enamorado De la gente Confidente Música Música Ya con esta me despido Con el pecho al oído Música Voy buscando a la rama Cuando deberás ser venido Se va a estar tanto en mil dedos Música El pecho siempre te ha querido Música Música T recentes Un verso Un verso Música